¿Tienes padres? Y yo qué sé, cuando nací mi madre no me quería y me tiró al río. No es posible. ¿Que no? Y es normal que por ahí andaba mi tío Paco. Me sacó y me llevó al Prat. Con él crecí. ¿Y qué hacías? Íbamos por ahí, en un carro. Era divertido. Pedíamos caridad. Hacíamos lo de la chatarra, el plomo, robábamos gallinas. Él me decía, Torete, no hay que robar. Pero yo veía que él chorizaba todo lo que podía. Y yo lo hacía también. ¿Tiene un cigarro? Claro que sí. Luego vinimos al campo de la bota. Nos juntemos con mi otro tío, el José. Hacíamos lo de la chatarra, pero más a lo grande. De acuerdo con otro tío del ayuntamiento. Legal, ¿sabes? Luego apareció el porro. Nos juntemos con los chavales. Empezó el rollo de los coches, los tirones.